Un hombre se tocó de manera inapropiada frente a varias mujeres y terminó en la cárcel. Al ser arrestado se le ocuparon numerosas armas de fuego. Daniel Benítez con el resto de la información. Félix Yelenis, muy buenas noches. La policía llegó hasta este estacionamiento ubicado en el suroeste del condado por una llamada en referencia a un hombre que se masturbaba frente a un adolescente y a otras dos jóvenes. Sin embargo, en el auto del sospechoso descubrieron un arsenal de armas, entre ellos varios rifles cargados. Un total de seis armas, entre ellas dos rifles cargados, un AK-47 y un AR-15. Fue el descubrimiento que hizo la policía en el auto de Víctor Hall, el sujeto sospechoso de masturbarse frente a una menor de edad y dos jóvenes de 18 años en el estacionamiento de un negocio ubicado en el 5850 del suroeste y la calle 73. Me da miedo, me asusta, claro. Yo camino sola y eso me da miedo. Es increíble que alguien pueda transitar libremente, tanto con armas como con influencia, de droga o alcohol. El arsenal de armas y municiones, según la orden de arresto, se encontraba accesible dentro de la cabina de la camioneta y algunas estaban sin seguro. Hall, en el momento de la revisión, se orinó en los pantalones y tenía un fuerte olor a alcohol. Las autoridades encontraron, además, una identificación de la Fuerza Aérea y un permiso para portar armas. Ambos estaban vencidos. Hall le dijo a la policía que él había sido detenido en cinco oportunidades, bajo la ley Baker, que se aplica a personas que pueden tener enfermedades mentales. Le da mucho susto a alguien porque nunca sabe cuando están caminando por aquí. Mucha gente pasa aquí con niños y la familia aquí en su propio, ¿sabes?, al lado de su casa. El sospechoso natural de New York y residente en Homestead, quien no tiene récord criminal, estuvo hoy en corte de fianza enfrentando tres cargos por exposición indecente y seis por portar armas de fuego sin licencia. La jueza le ordenó arresto domiciliario y el pago de una fianza de ocho mil quinientos dólares. Y esta noche, América Noticias conoció que la policía de South Miami transfirió todo el caso al Buró Federal de Investigaciones. Las autoridades están pidiendo que si usted cree haber sido víctima de este sospechoso, pues no dude en llamar a las autoridades. Yo soy Daniel Benítez. Continúen con más en el estudio.